Dennis está acostumbrado a que desde el 2017 implementa nuevos platos por cualquier época de la temporada del año. En este caso por estar iniciando el 2023 y estar en la época ya de verano, pues estamos implementando cuatro opciones. De esas cuatro opciones son dos platos, uno que es mar y tierra, que es acompañado de carne con camarones. El cliente, la especialidad de este plato es que ustedes lo pueden armar a cualquiera, o sea, como ustedes lo mejor lo deseen, aparte de las guarniciones. Adicional a eso también tenemos una ensalada César para las personas que les encantan las opciones algo más ligeras, siempre también acompañado de camarones, estas opciones de camarones son al ajillo. Y también tenemos dos bebidas exóticas que serían una limonada con fresa y una limonada con mango. Ambas bebidas son totalmente naturales y lo bonito es que se puede pedir a cualquier hora del día, recordando que Denis está abierto 24 horas. Pues estos platos regularmente duran de tres a cuatro meses y dependiendo del grado, ya como negocio, ya se hace una medición de venta y dependiendo de las ventas que se tengan a través de estos platos, pues se pueden quedar ya definitivamente. Sabemos de que las opciones, nosotros ya las tenemos incluidas en el menú, pero no las tenemos con las opciones de mar y tierra, por ejemplo, que ya traen camarones o igual la ensalada, pero sabemos que va a ser del gusto de nuestros clientes y prácticamente esos van a quedarse ya establecidos.